Hoy te voy a enseñar en tres pasos a que tu pelo hable en una entrevista de trabajo, pero una de esas en las que sabes que hay un montón de competencia, así que le vamos a hacer decir. Tengo un máster y hablo tres idiomas, pero sé que estar divina también suma. Peinado Lacio Semi-Recogido, tu mejor currículum vital. Primero te pasas la planchita dejando el pelo extra lacio. Después vamos a batir la parte superior de la cabeza como para que tu pelo grite. Me destaco en cualquier reunión, pero muchísimo más en el espejo del ascensor. Finalmente estirás los laterales hacia atrás, los escondés por debajo del batido y fijás con spray para peinar. Con este peinado el puesto es tuyo, las otras candidatas van a quedar láseas de envidia. ¡Gracias!